Te voy a dar la prueba de mi amor Porque solo tuyo es mi corazón Te voy a dar la prueba de mi amor Porque solo tuyo es mi corazón Solo te pido que me trates bien Que con cariño me sepas querer Hola, soy otra vez aquí con el señor Jaime Sánchez El propietario del Chapaja Javan Tropic Señor Jaime, cuéntanos ¿Qué te parece esta posibilidad que está teniendo el local en este Día de la Madre? Tú sabes cómo estás viviendo el Chapaja Javan Tropic cada día Tenemos público, nos visita Ya no nacionales internacionales también Ustedes se pasan agresivos, ¿no? Más que todo, las comidas les gusta la gente Y el escenar que tenemos, las orquestas en vivo La playa, el río Guayaga Damos un buen servicio a la comunidad Y ya está posicionada la marca, ¿qué se viene ahora? Día del Padre ¿Qué sorpresas tiene? Porque el festival de pescado estuvo genial Hoy día también estuvo chévere ¿Qué tienes para las demás fechas, no? Bueno, le voy a ser sincero, la marca ya se posicionó, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Nos dan los felicitas, nos agradecen De que en este pedacito del Perú Nosotros somos una empresa que reúna las condiciones Y de esa manera estamos felices y contentos La familia entera de Chapaja Javan Tropic 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 Siempre ayudando a ser una desgrac이야 DesgraciMake Acá lo va a ser el San Juanón 2017 ¿No? Nueva de Junio Que va a ser una feria gastronómica Agroindustrial Simón Turística va a ser acá durante 15 días de eventos durante toda esa secuencia que va a manejar esta esfera gastronómica. Todos los platos de la selva. Todos los platos de la selva. El San Juanón de 2018 se da por primera vez acá en Chapaja de Baja Antropi y le va a ser lo mejor. ¿Cómo así te nace esta idea de promocionar? Así como me han dado la oportunidad de crecer como empresario, también quiero que crezcan, dan la oportunidad que se tocan acá, que se promocionan y que sienten en familia parte de Chapaja de Baja Antropi. Gracias, de verdad, señor Jaimito. Como la gente siempre está viendo el programa, el canal, haz la invitación para que vengan y todos pueden llegar aquí. Chapaja de Baja Antropi queda a 20 millones de ciudades de Tarapueta, que es un lugar turístico, ecológico y hospitalario más que todo. ¡Sí! ¡No! Y la gente de la ciudad peruana todo el mundo Santiano, 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 Santiano Todo aquí es ambiente, también alegría Carnavales, fiestas y algarabía Las guabrillas moverán sus cuerpitos almas Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Las guabrillas moverán sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Changanato y bailarán